La palabra de Dios para crecer en la fe y vivir en el amor Vamos a estudiar la Biblia que es la palabra de Dios Para crecer en la fe y vivir en el amor Vamos a estudiar Vamos a estudiar la Biblia que es la palabra de Dios Para crecer en la fe y vivir en el amor Vamos a estudiar la Biblia que es la Palabra de Dios para crecer en la fe y vivir en el amor. Poner en las manos de nuestro Padre Dios este estudio que vamos a tener hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos ponemos, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, dispórmula para que seamos instrumentos sencillos, fieles a tu Palabra. Queremos alabarte y bendecirte. Vamos a hacer entre todos una alabanza así, bonita, que se oiga, que nuestro Padre Dios siente que se le mueve el trono allí cuando llegue la alabanza nuestra. Padre Santísimo de la Gloria, estamos aquí para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias por tantos favores que nos has dado. Gracias y cómo no alabarte y bendecirte si tú eres el amo y dueño de nuestras vidas, tú eres el que nos das el respirar, el caminar, la salud. Todos, Señor, lo recibimos de tus manos, por eso estamos agradecidos y damos esa alabanza a tu nombre para que tu gloria sea exaltada desde aquí, de este lugar. Queremos mostrarte la gran voluntad que tenemos de aprender de ti, que tu Espíritu Santo venga e ilumine las tinieblas que habitan en nuestro corazón y sean esparcidas y así eliminadas podamos así escribir las palabras que tú pongas en nuestro corazón. Gracias Padre Santísimo, glorificado en tu santo nombre, bendito seas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Sagrada familia, ruega por nosotros y con la paz del mundo entero, amén. Bueno, tomen asiento. A ver, vamos a empezar, ¿cómo le fue con la lectura de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2? Fue la primera Tesalonicenses, ¿cuál fue? Primera Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cómo le fue? Recuerden que vimos como 13 o 14 cualidades que debe de tener el predicador, el evangelizador, el misionero. Todo eso es un sinónimo, ¿verdad? Predicador, hablamos predicando la palabra de Dios. Misionero, hablamos precisamente de misión, viendo, ¿verdad? Enviarlos, eso significa misionero, enviarlos, ver que apóstoles. Así que somos, primero dijimos, éramos, ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Discípulos, misioneros de Cristo. Miren, eso de discípulos, nunca lo vamos a terminar, siempre vamos a ser discípulos, ¿verdad? Porque el maestro siempre será maestro, nosotros siempre los discípulos. Misioneros, porque, pues definitivamente estamos aquí dispuestos para ir a llevar la palabra de Dios a los necesitados. Discípulos, el discípulo nunca terminará de aprender, pero el misionero tiene que llevar lo aprendido de inmediato. No podemos esperar, de inmediato tenemos que llevar esa arte, ese mensaje que nosotros estamos aprendiendo día a día. Y vimos varias cualidades que debe de tener el misionero. ¿Cuáles fueron las primeras? Valentía. ¿Y cómo sintieron esa valentía ustedes? ¿La analizaron en la lectura? Primero, valentía. Segundo, convencimiento, convicción. Tercero, tenemos que ser sinceros, honestos, claros, transparentes. Nunca un misionero puede ser oscuro, doble cara. No, porque todo no funciona. Porque la palabra de Dios es luz y tenemos que llevar eso. Tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Agradar a Dios. No me importa lo que los hombres digan. Lo importante es qué le dice Dios que yo hable. Y eso es lo que tengo que hablar. Aunque a muchos los tenga que herir. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que golpear la falsedad que hay en las vidas. Y desbaratarla. Porque la palabra de Dios es como un martillo. O como el fuego. El cinco, no busca la fama. Ah, el cuatro. No, ya está. Agradar a Dios. Antes que a los hombres. El cinco sería no buscar la fama. No buscar el protagonismo. No buscar el presentarme yo. Sino, ¿quién es el que tiene que ir delante? Cristo. Yo soy una sombra. Soy simplemente el vehículo que está utilizando Jesucristo para llevar su palabra. Y yo no tengo derecho de hablar lo que a mí se me antoje. Solamente lo que Cristo quiere que yo diga. Y ahorita vamos a ver una cita bíblica importante. La vayan a buscarme ahí en Jeremías 1. Es lo que Cristo nos manda a decir. Y eso es lo que vamos a decir. Aunque yo no esté de acuerdo. Porque no se trata de mi mensaje. Sino es el mensaje de Cristo. Y el sexto, no codicioso. O sea, no hacer las cosas por interés. Ni económico, ni de fama, ni de nada. Tiene que ser tranquilo. No tiene que andar ambicionando cosas. Ni fama, ni fortuna, ni nada. El séptimo, tiene que ser equilibrado. No tener esas bipolaridades, por decir así. Sino ser siempre el mismo. Porque el instrumento no tiene derecho a camuflajearse. El instrumento de Dios tiene que ser lo mismo siempre. Es como el pizarrón. ¿El pizarrón podrá cambiar la letra que yo le puse ahí? No. El pizarrón aguanta lo que yo le escriba. Pues nosotros como misioneros de Cristo tenemos que aguantar lo que Dios escribe a nosotros. Porque la gente tiene que leer de nosotros, como dice la Palabra de Dios. Nosotros somos una carta escrita por Dios. Una carta viva, escrita por Dios. Entonces lo que Dios escribió en nosotros, nosotros no tenemos derecho a cambiarlo. Entonces debemos ser sencillos, equilibrados y siempre firmes. ¿Verdad? Ocho. Tenemos que ser entregados por completo. Por completo. Si Dios nos pide a las doce de la noche ir a visitar a alguien que a esa hora llegó de su trabajo y lo necesita, pues tenemos que ir. Tenemos que ser entregados por completo. ¿Verdad? Y ahí está la primera tesalonicencia, dos ocho. Ahí es donde nos marca eso, ¿verdad? El nueve, tenemos que ser trabajadores, no tenemos que ser flojos. Flojos, porque recuerden las misiones de Gerenías, 48 días. Maldito, el que ejecuta flojamente el trabajo que Dios le ha encomendado. Maldito, oh Dios mío, que feo. El diez. Tenemos que ser irreprochables. Esto no quiere decir que no seamos pecadores. Dice irreprochables, no impecables. O sea, irreprochables quiere decir que yo siempre voy a hablar lo que Dios me dice que hable para que yo no pueda recibir ningún reproche de parte de Dios ni de parte de la gente. Cuando a la gente se le habla, se le tiene que hablar la verdad. Lo que es, cómo es, aunque le duela. ¿Por qué? Porque a veces traemos costumbres viejas, antiguas, prácticas, que no son sanas, que no son cristianas. Y hay que decirle a la gente, eso no es correcto. Aunque le vea, y aunque no le haga caso. Ese problema de él. Le dice a Jeremías, mira, tú no te preocupes, tú ve y habla lo que yo te mando. Si la gente hace caso, ha salvado su alma. Y si no, ese es el problema de ella. Pero tú salvaste la tuya. Entonces, irreprochable. El once. Amoroso, misericordioso, como si fuéramos el vivo retrato de Dios Padre. Amoroso, con ternura. Así tenemos que tratar a la gente que vamos a realizar. Porque a veces que se nos sube la pasión, ¿verdad? Y comenzamos a hablar bien duro. Entonces, eso espanta a la gente que pudiera ser convertida por la predicación que yo estoy haciendo. Y si le hablo demasiado duro a una persona que no conoce mucho de Dios. Y yo llego y le empiezo a decir, tú estás ya condenado, eres un borracho, eres un drogadicto, eres un cibervenza. Pero estás en amaciado, ¿cómo crees que te vas a salvar? ¿Qué estoy haciendo? Pues lo estoy espantando, ¿verdad? No le estoy llamando a la convicción. Lo estoy de una vez condenando, ¿verdad? Pero el doce, tenemos que ser agradecidos con Dios y con los demás. Hablamos con Dios. Con Dios porque de Dios nos viene todo. Entonces, el agradecimiento nuestro tiene que ser total a Dios. Y también agradecidos con las personas. Porque hay veces que nosotros recibimos muchas cosas de todos los demás y nunca somos capaces de decir, gracias. Gracias por tu servicio, gracias por tu trabajo. Gracias por esto, gracias por lo otro. Nosotros somos agradecidos. ¿Verdad? Y eso muestra poca calidad cristiana en nuestro corazón. De nunca ser agradecido, siempre. ¿Verdad? Bueno, el trece. Imitadores de Cristo. Yo creo que aquí no hay nada que decir. Simplemente veamos qué hizo Cristo, qué dijo, cómo actuaba y listo. Hay que imitarlo. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante. Ya vimos cuáles son algunas de las cualidades, pero no, las hemos terminado. Yo quiero que vayamos a, primero, Jeremías 1. Jeremías 1, del 4 en adelante, del 5 en adelante. ¿Por qué quiere que vayamos aquí en Jeremías? Le voy a decir por qué. Nosotros somos la voz de Dios, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene manos, no tiene pies como nosotros, porque Él es Espíritu. Y para que el Evangelio de Dios llegue a las demás personas, tiene que utilizar nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra mano, nuestros pies. Y que vamos a usar, ¿cómo se llama esa autoridad que Dios nos da? Nosotros somos un ambón vivo. ¿Sabe lo que es el ambón? Esto se llama ambón, donde se pone la palabra de Dios. Pues nosotros somos el ambón, donde Dios pone su palabra, para que esa palabra llegue a los demás. Y va a utilizar el sonido de nuestra voz. Y va a utilizar nuestro pie, nuestras manos, nuestra inteligencia. Todo eso lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese ambón vivo, listo, como el pizarrón que aguanta todo el letrero que yo le ponga, tiene que aguantar toda la letra santa que Dios ponga en mi corazón. Ese es importante. Entonces, cuando yo soy esa carta escrita por puño y letra de nuestro Señor Jesucristo, no puedo cambiar el mensaje. Y si lo estoy cambiando por miedo a los demás, soy un cobarde y no merezco ser profeta del Señor. No lo merezco, soy un cobarde. El ambón que somos nosotros, ambón vivo, se tiene que respetar y tiene que respetar la palabra de Dios. Cuando una persona se para aquí, ¿qué tiene que hacer? Respetar, respetar, porque aquí se para el profeta que va a enseñar. Ese es algo bien grande. Por eso, por ejemplo, los proclamadores de la palabra tienen que respetar. Porque no son ellos. Es el profeta el que está hablando. El que está proclamando la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ser eso. Los proclamadores del mensaje del Todopoderoso. Y tenemos que respetarnos a nosotros mismos y respetar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. No hay una coma o un punto que yo le pueda agregar o quitar. Porque entonces estoy distorsionando el mensaje del Todopoderoso. Y cuentas graves voy a dar, porque así dice la Escritura. Aquel que enseña torcidamente algunos de mis preceptos, gran castigo vendrá sobre él. Entonces, el ambón es santo. No porque sea el ambón en sí, sino porque ahí está la palabra santa de Dios. Entonces, el ambón verdadero no es este, sino es mi corazón. Ahí está la palabra de Dios, en mi corazón. Y ese corazón tiene que ser santo, no porque el corazón sea santo, sino porque la palabra que fue depositada en él es santa. Vamos a ver ahí qué dice Jeremías. ¿Alguien que lo quiera leer? Porque vamos a ir analizando cómo Jeremías tiene los mismos sentimientos que tienes tú y que tengo yo y que tenemos todos como seres humanos. Antes de hablar hay que prender el micrófono. Antes de formarte en el centro de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras. Antes de formarte en el centro de tu madre, ya te conocía. Ok, vamos allá. Antes de formarte en el centro de tu madre, yo ya te conocía. El Señor nos conoce de antemano. Él no anda esperando a ver si ya nos formó, nos hizo, ya nacimos, no. Antes de estar en el centro de nuestra madre, Él ya nos conoce. Y por eso nos manda a llamar a la existencia. Porque le agradó. ¿Cómo podíamos ser? Eso somos cada uno de nosotros. No está hablando, porque recuerden que después de Jesucristo con su bautismo, ya somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, allá le estaba hablando a Jeremías. Porque no había más que ciertos profetas escogidos por Dios. Pero ahora Dios los ha escogido a todos como profetas. Entonces, nos está hablando. A cada uno de nosotros. A ti ya me quedó. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Ahí está. Ya nos consagró el Señor como profetas antes de que naciéramos. Se fija la importancia, porque no es Juan de los Camotes el que está hablando. Es Dios. Ya antes de que nazcas, yo ya te consagré. Antes de que nacieras, ya estabas consagrado como profeta de las naciones. Y para parecer, hasta ahorita, no habíamos descubierto ese propósito. Pero lo estamos entendiendo. Dios nos lo está dando en este momento. Tú y yo somos profetas de las naciones. Consagrados desde antes de nacer. Y te destiné a ser profetas de las naciones. Ahí está. Nos ha destinado a ser profetas de las naciones. ¿Por qué no vienen otras personas aquí? Solo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los profetas que hemos respondido sí. El resto no les ha interesado. El que Dios haya puesto ese propósito en ellos también, a ellos no les ha interesado. No porque ellos no sean profetas. Sí son profetas, pero mudos. Porque no van a profetizar. Pero nosotros hemos dicho sí y estamos aquí. Y el Señor nos va a dar las palabras de ellos. ¿Qué más? Yo exclamé al Señor Yahvé. ¿Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? A ver, ¿cómo podemos hablar nosotros? Somos retortos, ¿verdad? Tenemos una lengua que no es muy ágil. Una mentalidad que se va atrancando y que piensa y que despiensa y... Pues no se preocupen. Ahorita viene el Señor y nos va a dar ese propósito. ¿Qué más? Y lléveme cuando es todo. No me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. Ahí está. No es a ver si yo quiero, ¿verdad? Sino que es un mandato. Es un imperativo. Irás a donde yo te mande. Y vas a hablar lo que yo te diga. Así que no se preocupen. Simplemente somos los mensajeros del Señor. No vamos a andar inventando cosas o a ver qué le digo o cómo le llega. No te preocupes. El Señor te va a decir lo que tú vas a decirle a esa persona necesitada de Él. No les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Oh, y salud. ¿Quiere más protección? No tengas miedo porque yo voy a estar contigo para protegerte. Mire, yo les voy a comentar cuando yo estaba en el seminario una ocasión. Había un Señor. Y yo no sé si de verdad sería brujo, sería lo que sería. Pero todo el pueblo le tenía miedo. Él dice, dice, mira, ves este miedo. Yo con este amor, la puerta que se me pone enfrente. Y la gente le dice que sí, ¿verdad? Él nada lo puede retener. Y una vez íbamos a un compañero y yo. Y él andaba con un garrafón como de esos del agua. Esos que tenemos nosotros. Lleno de vino. Y tomando con ese garrafón. No una botellita. Ese garrafón lo traía aquí. Y cuando íbamos, nosotros andábamos tocando las puertas para hacer la invitación a que fueran al templo a escuchar los mensajes que la misión del seminario llevaba para ese pueblo. cuando viene ese Señor. Y dice a esos puritas, sopilotes, vengan para acá, que se les voy a enseñar lo que es poder. Y de verdad que a mí me dio temor. Era un Señor como de este tamaño. Bueno. Impresionante. Su misma estampa era impresionante. Y verlo con ese garrafón que lo cargaba como si fuera una botellita. Y lo agarraba y le empinaba. Pur tequila traía ahí. Y recuerdo que nos empezó a agredir bien feo. Y nosotros no dijimos nada. Pero seguimos ya como queriéndonos golpear. Y yo recuerdo que, que le dije a mi compañero, le digo, ten cuidado, tu cuerpo allá, yo corro para acá, porque esto está muy grande. Pero no sé de dónde me salieron fuerzas que le dije, en el nombre de Cristo, se echó para atrás, se fue para allá, entre el monte. Dos días antes de que terminara la misión, ese Señor, estaba en carro frente al sacerdote, confesándose. El Señor nos protege. No hay poder más grande, que el de Dios. Háganme cuenta que aquí va atrás de mí el Señor. Grandísimo, fuerte. ¿Quién se puede atrever a hacerle daño? Nadie. Nadie. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé se dio su mano y me tocó la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás. Ok, vamos a contar. Eso es mucho mensaje. Mucho. Primero, cuando dice, yo voy a proteger, te voy a estar junto a ti, protegiéndote, y dice, palabra de Yahvé. Es decir, la palabra de Dios, lo ha dicho, lo ha prometido, lo ha jurado, estar siempre con nosotros. Así que, miedo, a lo mejor sí, ¿verdad? Tenemos miedo. Pero ¿saben qué? En realidad, vamos a convertir ese miedo en fuerza. Porque el Señor viene aquí, a mi lado. Pero luego dice, hoy pongo mis palabras en tus labios. Por eso es que yo, yo no estoy utilizando guiones, ¿verdad? Estoy utilizando la palabra del Señor. Porque esa es la mejor enseñanza que podemos tener como misioneros. No hay otra. Es la mejor. Hay gente que hace esos esquemas grandes aquí de, tiene que ir así, de este modo. Olvídalo. El Señor tiene la enseñanza más grande. No necesitamos otra cosa. Entonces dice, hoy pongo mis palabras en tus labios. Vuelven a leer ese plecito de pasito así para, para irlo esculcando. Entonces ya ve, extendió su mano y me tocó la boca. Ok. Imagínense, Dios extiende su mano, toca nuestros labios y nos dice, hoy pongo mis palabras en tus labios. pero entendamos bien, sus palabras, no mis palabras. De tal forma que cuando yo vaya con mi hermano, con mi trino, con mi compadre, con mi cuñado, no voy a hablar palabra mía. ¿Qué tengo que llevar? Un texto de la Escritura y se lo voy a dejar caer en su corazón. Una semilla del reino, porque es palabra de Dios, no mía. A lo mejor nosotros nos podemos sentir ya bien chichos, ya bien fregones, ya no convenzo, ¿verdad? Olvídalo. No. La palabra de Dios es la única que mueve el corazón a la conversión, no las mías. Yo tengo que pronunciar la palabra de Dios, no otra cosa. ¿Usted qué más, Roberto? En este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo a los pueblos y las naciones. Ok. Oiga, los pueblos y las naciones, pero nosotros vamos a comenzar por chiquito, ¿verdad? Para ir. Acostumbrándonos a vencer con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, con mi hija, con mi compadre, con mi cuñado, con mi cuñada, con mi papá, con mi mamá. Ahí tenemos que comenzar. Y miren, las semillas de Dios cuando caen en un corazón, háganme cuenta que es una piedra enorme que cayó en la mitad del agua. Esas olas tienen que ir hasta que lleguen a la orilla. Cuando yo les predico a un pariente mío, eso se va a ir extendiendo, eso se va a ir extendiendo, siempre y cuando sea la palabra de Dios la que yo centré en ese corazón. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es perenne, esa no se va a quedar parada en un lugar, no se va a quedar estancada. La mía sí, es como una piedra que cae en la arena y no tiene ni para dónde ir, pero la de Dios no, la de Dios es viva, el vibrante siempre está yendo. ¿Qué más? Arrancarás y derribarás. ¡Uy, Dios mío! Arrancarás. ¿Qué vamos a arrancar? ¿Qué vamos a arrancar? Malas conductas. Malas conductas, pecados, malos pensamientos, malos juicios. Todo eso vamos a arrancar. La obra de Satanás hay que arrancarla. Cuando nosotros vamos a sembrar un pedazo de tierra, primero arrancamos la maleza. Pues es lo que hay que hacer con nuestros hermanos cuando vamos a predicar. Hay que arrancar la maleza, arrancarla, tirarla, quemarla en el fuego de Dios. En su palabra. Eso es lo que vamos a arrancar, quemarla y derribarla. ¿Qué vamos a derribar? Pues estornos, contratiempos, malas actitudes, negativas, tantas cosas que tenemos que derrumbar. Tenemos que derribarlas. Orgullo grande. Hay gente que es más grande su orgullo que la propia persona. Entonces hay que derribar ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia. Hay que derribarla, esa rebeldía. ¡Mmm! ¡Va! ¡Panzuelo! Hay que derribarla. Pero llevamos la fuerza de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que la fuerza de la palabra de Dios es grande? Sí. Si no nos digo, digo, hay que hacer la tierra, hay que hacer los cielos y la tierra y la... ¿Y eso surgieron a la existencia? ¿Será grande o no será grande? ¿Será poderoso o no? Pues con esa misma fuerza vamos a ir a predicar. ¿Ustedes creen que no va a derribar un orgullito ahí? Claro que sí. Si fue capaz de crear el universo entero, no va a ser capaz de derribar alguna altamería por ahí, alguna soberbia. ¡Uf! ¿Qué más fue? Perderás y destruirás. ¿Qué vamos a perder? No vas a perder el miedo y la vergüenza cuando fue de la vida. Vamos a perder muchas cosas. Vamos a perder también nuestra vanidad. Vamos a perder nuestros intereses propios por darle a los demás lo que necesitan. ¡Desterás! ¿Pero qué más dice perderás y qué? Destruirás. Y destruirás. Bueno, ya ven, vamos a destruir el pecado, los hombres, las soberbias, todas las cosas que no son de Dios. Las vamos a destruir con su palabra porque es necesario que nosotros vayamos destruyendo la maleza que Satanás ha sembrado en cualquier corazón de la persona. Esa maleza hay que arrancarla, destruirla, quemarla, desbaratarla porque es la única manera como la semilla del reino puede caer en tierra fértil. De otro modo va a resultar como la parábola que nos dio Jesús. Este cayó entre espinos, es decir, entre maleza, entre la mala hierba que Satanás ya había plantado en ese corazón. Otros cayeron entre piedras y que son las piedras, obstáculos, duros de vencer, ¿verdad? O también eso lo vamos a arrancar, no son tirar lejos. En la pie dice edificarás. Ah, no, edificarás. ¿Qué vamos a edificar? Uy, Dios mío, se reina los cielos. Vamos a edificar torres grandes que le den la gloria y la honra al Señor de una persona que esté hundida en el vicio, la vamos a levantar como si fuera una torre grande y que todo el mundo vea como un faro brillante allá a esa persona que ahora es ejemplo, antes era vergüenza de la humanidad, pero ahora es ejemplo para la humanidad. Vamos a edificar. No nosotros, nosotros simplemente dejamos caer la semilla y dice Marcos que ya sea que la persona esté consciente o inconsciente, duerma o como sea, esa semilla está trabajando, está creciendo, está floreciendo y la da el fruto. ¿Qué más? edificarás y plantarás y plantarás. ¿Qué vamos a plantar? Nosotras es lo mismo, el reino de Dios, porque en el cielo sólo hay semillas de amor, de paz, de actividad, caridad, misericordia, eso es lo que vamos a plantar. Vamos a levantar hogares, miren, créanme, a lo mejor muchos de ustedes no han entendido todavía el ministerio de la pastoral, se están transformando hogares desde la raíz, desde allá abajo, transformando hogares, transformando cabellos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sembrar la palabra de Dios porque ella va a ir hasta la raíz y desde ahí se va a levantar. Otra vez ese pedacito, ¿cómo dice? Edificarás y qué más? Edificarás y plantarás. Ahí termina, pero no tiene nada más. Me llegó una palabra de Yahvé. A ver, dice, ¿y si no le paramos ahí? ¿Reconoces esta visión? Yo dije, la rama es de dar lo que llama alerta. ¡Uy, salud! Las llamas, las ramas del árbol que llaman alerta. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Alertas. Porque el diablo se nos empieza a colar por unas rendijitas y cuando el diablo mete un dedo también ya se metió. Ya se metió. Porque va a decir, ¡ay, me estás apachurando el dedo a ponerle tantito para sacarlo y cuando le abres mete la mano y después se mete todo. El diablo es envergüenza, es listo, es sagaz, es inteligente más que nosotros. Miles de veces no es inteligente porque él es espíritu puro y nosotros somos carne. Él es inteligencia viva y alcanza a mirar muchísimas veces antes que nosotros podamos ver algo. Él ya entendió. Cuando tú vas para allá él ya fue y vino, fue y vino, fue y vino, fue y vino y fue y vino muchas veces. Ya sabe por dónde puedes ir y por dónde te va a agarrar. Es muy sagaz el diablo. Así es que tenemos que estar ¿cómo? Alertas. ¿Y qué dice San Pedro? Estén vigilantes porque su enemigo el diablo ronda buscando a quien devorar. Resistirme firmes en la fe. ¿Qué más? Y a ver respondió no te equivocas pues yo estoy así alerta a mi palabra para cumplirla. Uy, salud. Cuando tú hablas una cosa pero fue palabra de Dios el Señor está presto para cumplirla. Cuando yo le hablo a un hermano mío que está necesitado que ha ganado su matrimonio de la greña Dios está alerta para cumplir esa promesa. Él siempre está así porque Él no nos va a dejar en vergüenza. Él prometió que estaría con nosotros y si lo prometió lo va a cumplir. así que nosotros no podemos ir como tenerosos. No, tenemos que hablar la palabra de Dios a aquella persona a la que nosotros pretendemos evangelizar y no debemos tener la más mínima duda de que Dios va a cumplir su palabra. si Él lo promete Él lo cumple siempre lo ha cumplido así. ¿Qué más? Luego me llegó una palabra de Yahvé ¿Qué estás viendo? Y contesté Veo una olla echando espumas ¡Oh! Espera, espera, espera Nosotros ¿Qué estamos viendo ahorita con esta lectura? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo nos vemos nosotros en esta historia que estamos ahorita analizando del profeta Jeremías? ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos como traumatizando? ¿Nos vemos como evangelizando? ¿Nos vemos como predicándole a los que necesitan? Así tenemos que visualizarnos porque todas las realidades comienzan con una visualización todos si no hay una visión no habrá nada Dios dice ¿Te conocí desde cuándo? Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre entonces Dios tomó una visión de nosotros y aquí estamos si tú tienes una visión de que tu familia va a estar restaurada créanme que va a estar restaurada pero hay que llevarle la palabra que tiene fuerza y poder es la palabra de Dios dice dice que una huella echando humo algo así como dice a ver echando espuma ¿cómo podría hablar? tú no vas a hablar va a ser yo dice y no me diga que eres un muchacho porque no van a ser tu palabra van a ser las mías así que dice Dios mira si tú callas hasta la tierra se hablarán entonces nosotros no podemos decir es que somos inexpertos es que no no vida no es que no se trata de mi experiencia se trata de la experiencia de Dios tendrá o no tendrá experiencia pues claro entonces tenemos que ponernos en el lugar exacto donde Dios nos ha visualizado no donde yo pienso que estoy yo estoy empapado de acuerdo a mi pensar pero el pensar de Dios no porque semana tú que te crees que tú vas a ser el que vas a cambiar el mundo soy yo levántate y háblalos ¿qué más? y la cosa viene del norte Yahvé me dijo del norte se viene derramando el desastre y alcanzará a todos los habitantes de este país oye mi cama ahí ciérrale la Biblia ya ¿de dónde nos está llegando el desastre de la disolución de la persona la disolución de la familia la disolución del matrimonio la disolución de la sociedad ¿de dónde que nos está llegando? ¿de dónde? allí lo dice la palabra del norte ¿y dónde? ¿qué está aquí al norte? Canadá y allí viene el desastre de Canadá porque en Canadá fue donde primero se impuso hay que acabar con el individuo que no se también quién es hay que acabar con su identidad hay que acabar con el matrimonio porque la gente está medio loca ¿cómo que se va a casar nada más hombre y mujer? ¿qué discriminación? ¿por qué no se casa mi perro con mi perra o yo no me puedo casar con mi silla que me gusta tanto con mi tele? de allí viene la disolución del matrimonio la disolución de la familia ya en Canadá el papá no tiene el derecho sobre la educación de su hijo ¿quién lo tiene? el Estado el Estado es más un niño de dos tres cuatro años ya tiene que comenzar a experimentar las relaciones sexuales con niñas y con niños o con niño y niño o niña y niña no importa de allá viene de Canadá el norte y ahí de ti si un hijo de tres cuatro cinco seis años dice que quiere vestirse de mujercita siendo hombre y si tú se lo prohíbes eres multado por doscientos cincuenta mil dólares cada la primera es la segunda la multa equivale a setecientos cincuenta mil y cárcel y si persistes te quitan el derecho a tener a tu hijo en tu casa porque el hijo tiene derecho a ser que se le antoje desde que tiene cuatro cinco seis siete años ¿de dónde nos está viniendo el desastre? del norte y eso ya se está exponiendo en California y aquí no hay esas penalizaciones para los papás que no accedan a darle toda la libertad sexualmente hablando a sus hijos desde chiquititos ojo nosotros somos privilegiados en abrir en que Dios nos esté abriendo los ojos para que vayamos somos poquitos pero yo creo que podemos hacer mucho ir y llevar este mensaje a todas las familias que conocemos comenzando con la nuestra bueno vamos a dejar a Jeremías vamos a ver ahora Hebreos 1 Hebreos 1 mire la palabra de Dios en verdad que es una cosa maravillosa es algo y a veces nosotros leemos leemos pero nunca nos lo aplicamos a nosotros pero cuando lo comenzamos a aplicar oh Dios mío que cosa más dura o más realista vamos a ver que dice Hebreos 1 en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas ok antes en el antiguo testamento Dios habló a través de sus profetas como vimos hace rato eran gente muy contada muy selecta muy elegida directamente por Dios y les dejaba impreso su Espíritu Santo para que hablar entonces en antiguo nos habló a través de los profetas pero vamos a ver ahora cuál es la diferencia hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio del Hijo a quien hizo destinario de todo ya que por hizo destinatario destinatario de todo ya que por él dispuso las edades del mundo ok el antiguo era los profetas los que hablaban cuál fue el último profeta del antiguo testamento cuál y Jesús inaugura el nuevo testamento y ahora Dios ya no habla por los profetas Dios habla por la boca de su propio hijo ahora él nos envía a nosotros que no vamos a ser nosotros vamos a ser simplemente la bocina que va a hablar la palabra de Jesús no la mía entonces hoy tiene que retumbar la voz de Cristo Jesús a donde quiera que nosotros vayamos a enseñarle porque ya no van a ser los profetas de aquel entonces ahora nosotros somos esos profetas pero vamos a hablar la palabra de Cristo sin cambiar de nada somos nosotros que tenemos que hablar ahora de qué forma vamos a ver 2 Timoteo 2 Timoteo 2 Timoteo 2 Timoteo 2 Timoteo 2 Timoteo a ver que lo quiera leer en cuanto a ti hijo que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús cuánto has aprendido de mí confirmando por numerosos testigos confiando a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros ok nosotros nosotros estamos aprendiendo directamente de Dios porque yo no le estoy enseñando cosas mías yo le estoy hablando solamente palabra de Dios entonces esa enseñanza no viene de mí esa enseñanza está ahí en la palabra de Dios vuelven a ver lo que dice vamos a ponerle mucha atención porque ahí está el secreto de lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a ti hijo que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús ok en cuanto a ti a ti a ti a ti a mí oiga lo que dice con que fuerza lo está diciendo en cuanto a ti hijo que más que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús por eso cuando vamos a predicar tenemos que ir en gracia de Dios porque si voy en pecado lo que va a salir de mi boca va a ser pecado por eso tengo que ir en gracia de Dios y decirle Señor no quiero ser yo el que hable sino que seas tú de ser del lugar solamente llévanme ahí y hablas la fuerza que nosotros debemos llevar es la fuerza de la gracia de Dios cuando tu sueltas esa palabra que le llevas a aquella persona si tu estás en gracia esa palabra tiene una fuerza increíble cuando una persona da un consejo y está en gracia ese consejo va a deber y va a cambiar a la persona de otro modo le va a pasar como un tío mío que es cinco meses en divorciación y él decía aquel que tenga problemas venga yo tengo mucha experiencia yo le di un consejo y la verdad que la una conciencia es increíble pero imagínense cinco divorcios que eran esos consejos bla 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 no servían para nada era una semilla vana no tenía contenido por eso nosotros cuando vamos a hablar tenemos que hablar con la gracia de Dios para que tenga una fuerza y una potencia increíble una fuerza resucitadora como la del Espíritu Santo que resucitó a Cristo Jesús ¿qué más? ¿cuánto has aprendido de mí? ok todo lo que nosotros tenemos que llevar es lo que hemos aprendido de Cristo lo que hemos aprendido de Dios no de otra persona sólo lo que Dios nos ha enseñado eso es lo que tenemos que llevar confirmando por numerosos testigos ok numerosos testigos tienen que darse cuenta que nosotros hemos aprendido directamente de Dios como dice San Juan y serán enseñados por Dios y en verdad que Dios nos está enseñando porque no estamos aquí siguiendo un guión de alguien no estamos inventando discursos no estamos yendo a la palabra de Dios porque ¿qué es lo que vamos a llevar a la gente? a la palabra de Dios entonces ¿para qué divagar? ¿para qué andar por las ramas? vamos al grano confiado a personas que merezcan confianza oye ¿ustedes creen que nosotros somos dignos de confianza? yo creo que sí porque si no Dios no nos tuviera aquí Él confía en nosotros Dios tiene mucha confianza en nosotros porque nos conoce Él nos hizo somos el chulo de sus manos y si nos trajo aquí y nos llamó y nosotros dijimos que sí Él nos va a apoyar nos va a respaldar y Él tiene mucha confianza en cada uno de nosotros somos dignos de esa confianza por eso estamos aquí uno llega a nosotros después ¿qué importa? Dios te trajo y aquí estamos no nos menospreciamos a nosotros si Dios tiene confianza en nosotros ¿por qué nosotros no vamos a confiar en Dios? hay que confiar en Él si Él me trajo aquí estar algo y Él sabe que yo soy capaz porque no soy yo es Él en mí el que va a desplegar su fuerza y que pueda instruir después a otros ahí está ¿podremos o no podremos instruir a otros? claro que sí claro que sí ¿cómo que no? miren no es que nos estemos echando de grandes pero nosotros estamos aprendiendo a escurriñar la palabra de Dios porque no estamos tomando texto a la ligera por encima sino que estamos yendo a la profundidad del charco a la profundidad del mar de su palabra cuando nosotros vayamos con una persona que ya le echamos el lomo porque sabemos que necesita de su conversión ustedes van a dejarle caer una palabra un texto bíblico que va a ser tan contundente que lo van a dejar atontado no va a saber decir que no va a decir tiene razón porque estamos aprendiendo cómo presentar la palabra de Dios porque la palabra de Dios merece detenimiento merece cuidado merece profundización merece respeto si yo agarro como leyendo el libro de los cuentos de Calimán pues no voy a entender nada de la palabra de Dios me la voy a pasar por encima y voy corriendo me va a pasar como Cristo que andaba caminando sobre las aguas no tenemos que ir al fondo tenemos que ir al fondo no por encima eso solamente Dios lo puede hacer nosotros nosotros tenemos que ir a la profundidad de su palabra y ahí es donde vamos a encontrar el secreto de cómo convertir corazones a Cristo enamorarnos de Cristo lo primero nosotros tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios si nosotros no vamos diario a las sagradas escrituras vamos a ser unos predicadores unos evangelizadores unos apóstoles chafas chafas tenemos que ir todos los días aunque sea cinco o diez minutos diario diario leer la palabra de Dios pero no leerla aprenderla escudriñarla esculcarla profundizarla eso es lo que tenemos que hacer y cuando nosotros comencemos a ir a la palabra de Dios empezaremos a beber esa gracia de Cristo Jesús que nos va a dar una fortaleza y vamos a amar tanto esa palabra de Dios que a donde quiera que vamos vamos a estar hablando de eso porque no hay cosa más importante del mundo que la palabra de Dios ¿a poco no nos ha sucedido cuando estamos en las grandes pachangas de grandes fiestas y comenzamos a hablar de Dios que dice la gente oye que no tienes otra cosa de que hablar más importante no porque no hay otra más importante nosotros tenemos que amar la palabra de Dios amar la compasión con generosidad con entrega con fe de verdad ese amar la palabra de Dios no es como ¿cómo les diré? algo muy muy superficial no esto tiene que ser de verdad que aprendamos a defender la palabra de Dios a chapa y espada aunque nos vaya la vida en él eso es amar la palabra de Dios dice San Pablo que nosotros estamos en una carrera será lo mismo una carrera que hay una competencia no en una competencia habrá un ganador ¿verdad? solamente uno se dio el primer lugar esa es competencia pero nosotros no estamos en competencia estamos en una carrera y el que corre todos ganan todos ganan porque todos tienen que llegar a la meta unos más temprano otros más tarde otros mucho más tarde pero estamos en una carrera y lo importante como dice Jesucristo dice San Pablo dice da la buena batalla de la fe eso le dice creo que es aquí a ver vayan aquí a ver si aquí es vamos a 1 Timoteo 6.12 a ver si es ahí pero tenemos que dar esa batalla tenemos que tener esa carrera no la competencia porque yo no estoy en competencia con nadie yo no voy a competir contra nadie mi carrera es mía y 1 Timoteo 6.12 si a ver léenla para aquí pelea el buen combate de la fe conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe ok está bien nosotros todos los domingos hacemos una declaración de fe todos los domingos creo en un solo Dios esa declaración de fe la tenemos que conservar todos los días pero no mecánicamente sino hacerla consciente y tenemos que pelear el buen combate de la fe esa es la carrera que nosotros tenemos tenemos que ir ya terminé con este prospecto que yo tenía para darle sembrarle la semilla en el reino en su corazón ahora voy al que sigue y luego al que sigue nadie me está correteando que tenga que ver 4 o 5 a la semana pero si tengo que estar continuamente corriendo esa batalla de la fe pero pero fíjense lo que dice bueno por favor es la batalla de la fe pero dice algo más pelea el buen combate de la fe conquista la vida eterna a la que ha sido llamado ok tenemos que conquistar la vida eterna a la que hemos sido llamados y la única manera como tenemos nosotros de conquistar la vida eterna a la que hemos sido llamados es cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros mantenernos sentaditos aquí no crean ustedes pelea la buena batalla de la fe y conquista la vida eterna para la cual ha sido llamada Dios nos ha llamado aquí y nos tiene sentados aquí entonces el propósito que él tiene que nosotros ganemos la vida eterna peleando esa batalla predicando su palabra no digamos que no mejor dejémonos golpear por esa palabra de Dios dejémonos enseñar y aceptemos la voluntad de Dios a lo mejor todavía en tu corazón hay una especie de duda ¿a poco será su verdad? claro que es verdad si no tenemos esa fe y esa convicción entonces no servimos para estar aquí Dios nos trajo tenemos que tener esa conciencia y esa convicción Dios nos ha traído y nos ha sentado aquí para que aprendamos aprendamos ¿a qué? a cómo ganarnos la vida eterna haciendo lo que Dios quiere que hagamos porque eso nos está enseñando ¿o no? ajá bueno me da gusto a mí me dijeron hoy me dijeron este hoy estamos de fiesta ya déjame hablar de Dios tú todo el tiempo estás hablando la fiesta que la de Dios olvídalo ¿verdad? nada bueno ya vimos esta ¿no? en la Timoteo 2.1 ¿sí verdad? ya ¿para está el salmo? ¿para está el salmo? vamos a ver el salmo 7, 19 4 119 versículo 4 nosotros tenemos de verdad que amar esa palabra de Dios amarla pero con todas las fuerzas que Dios nos ama nunca debemos de ir sin la palabra de Dios nunca debemos de hablar sin la palabra de Dios siempre la palabra de Dios tiene que ir por delante porque ya no somos nosotros lo que nos estamos presentando ¿dónde es? Cristo Cristo a ver ¿qué dice? tú eres tú eres quien promulgó tus ordenanzas para que las observen totalmente ojalá sea firme mi conducta en cumplir tus preceptos entonces no tendré vergüenza alguna en respetar todos tus mandamientos ok ahí está ojalá ojalá que nosotros cumplamos con lo que el Señor nos está mostrando esta noche nos está enseñando para que no tengamos vergüenza cuando nos llame a cuentas oye yo te mandé a que te formaras para que llevaras mi palabra ¿qué pasó? ¿por qué abandonaste ese propósito esa encomienda ese objetivo que yo puse en tu corazón? el ángel sea contundente ¿verdad? con nosotros mismos mire nuestro mensaje tiene que ser sencillo ¿cómo hablaba Jesucristo? hablaba con grandes discursos sofisticados ¿quién entendía el discurso de Jesús? todos hasta los niños de seis años ¿verdad? bueno nuestra predicación tiene que ser así cuando vayamos a hablarle a una persona que pretendemos convertirla a Cristo tenemos que hablarle de manera tan sencilla que entienda todo el mundo Cristo habló de una manera muy simple muy sencilla con ejemplos de la vida real y ejemplos que todo el mundo conocía para que entendiera el niño entendiera el fondo entendiera el adulto entendiera el viejito entendiera el científico entendiera el ignorante entendiera el alfabeto así tenemos que hablar nosotros para que todo el mundo nos entienda hasta el alfabeto hasta los niños cuando el mensaje es sencillo simple pero con tu mente vean el corazón penetra y se fijan la vida y la izquierda no va a creer bueno ¿ya hay alguna pregunta? ¿alguna pregunta? porque ya ya se terminó la clase ¿alguna pregunta? ¿alguna observación? una pregunta cuando uno como usted dice uno va yo como usted dice uno se tiene que preparar y ir en gracia ¿verdad? yo desafortunadamente pues vivo pecado porque no tengo el sacramento ¿verdad? pero como dice como usted como usted me ha dicho que está aquí con la palabra que tenemos que ir preparados con la oración siempre que llegan al Espíritu Santo que sea Él el que hable por un que sea Él el que hable y entonces yo había visto más antes a una persona la primera vez no no me quiso recibir a la segunda vez como dice de esa forma me preparé porque yo digo yo sé que vivo en pecado y le pedí tanto a Dios cree que pido por esa persona y no tiene mucho que ella esa persona me recibió empezó como usted dice no fui yo fue el Espíritu Santo porque empezamos como usted dice platicando y poco a poco pues empezamos a le contestar con la palabra sobre la palabra de Dios como usted dice poco a poco entonces conforme uno iba leyendo y como usted con la forma que uno ve la vida que lleva porque en lo poco que uno sabe porque yo no sé su vida ella empezó a llorar o sea no no quiso hablar solo era llorar y llorar y ella me dice tiene razón en lo que ella no quiere acercarse porque ella siempre pone pretextos por sus niños que tiene voz y son reprisa y yo le digo no tiene nada que puede llevarlos y ella dice hay uno que el niño y dice no puede estar mucho tiempo en un lugar donde se puede porque se pone mal y a mí me da pena dice que lo vea que se siente un desorden y yo le digo pero bueno piden yo no sé si ella de pequeña o en su casa le dijeron por qué no que me comentó eso pero sí se puso a llorar miren hay que entender una cosa en verdad hay que ir cierta vibración de Dios pero yo les voy a hacer una pregunta ¿quién de nosotros está totalmente limpio y en grasa? nadie ella dice bueno estoy afectada porque vivo demasiado bueno hay que pedir a Dios que arregle también la vida de ella y algún día esa buena intención que ella tiene en la tecla ya es una garantía de que la gracia está llegando ¿o no? sí entonces ya una palabra que ella diga y cuando ella tiene en mente arreglar su vida ya comienza a trabajar la gracia de Dios también en ella y se puede hacer para ir más adelante arreglar también nuestra propia vida y ir en el común pleno así que no se preocupa no pero todo esté al 100% hay que criticar de todas maneras y yo no le perdono a Dios de nuestra manera de vivir pero decirle Señor aquí estoy y trato ya de arreglar mi vida estoy en esa búsqueda ayúdame pero auxilienme aquí que también yo quiero que la persona final cambie que se acerque así como yo ya decidí esa carácter ¿alguien no le perdonó? ¿alguien? ¿alguien? ahorita todos los versículos que vimos ¿verdad? de Seremías y lo que bajamos ¿qué tema o cómo podríamos entenderlo el procedimiento ¿cómo podríamos llamarlo? porque si yo voy a todo esto digamos a lo que vimos ¿qué tema como hemos visto predicación ¿cómo podríamos llamarlo cuando tenemos ahorita ya me quisiera como ir a base y la teniendo un orden esto no es todavía aprendizaje de cómo voy a predicar ahorita estamos autoconvenciéndonos que Dios nos ha llamado para esto nada más eso es todo el tema ¿no? desde el comienzo esta es la sexta clase creo ha sido convencernos llegar a la convicción ¿vale? a la redundancia de que Dios nos llamó de verdad que no estamos aquí por casualidad ay es que voy a ver de qué de qué se trata esto no Dios te trajo aquí sepas o no sepas de qué se trata Él te trajo aquí y te va a ir convenciendo de que en verdad Él te trajo te llamó te consagró y te está enviando a la que seas profeta de sus naciones ¿de verdad? eso ustedes ven en las gerenías ese es el tema ese es el tema que hay entonces todavía no hemos visto técnicas de acercamiento técnicas de crecimiento ¿no? porque eso lo vamos a ver trasladar ahorita yo lo único que quiero es que nosotros estemos ya bien decididos de verdad sabiendo que Dios me trajo me agarró aquí me iba a entrar y me sentó y me dijo tú vas a ser el motivo no te preocupes que vas a decir porque tú no vas a hablar el que va a hablar soy yo el que va a conocer soy yo el que va a acercar a la gente soy yo tú simplemente eres mi instrumento eres la gracia que está viviendo Dios así 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 entonces si ustedes se digan yo no he traído un tema en sí sino solo estoy dando reforzamiento de nuestra fe para que nuestra fe sea integrantable y estemos total al 200% convencidos de que Dios hace lo que quiere para nosotros porque no hay tantos aquí también de tanta gente y a tanta gente se limitó a todo el mundo se limitó porque la ama nosotros no somos los elegidos de Dios así que si estábamos orgullosos de servirle no por lo que hagamos eso no es bronca nuestra ese negocio de Dios no es mí ni es de ustedes el negocio que nosotros tenemos es que ganarnos la vida de ganar una buena batalla de la fe eso es todo ese es el negocio nuestro pero el de Dios que se expande su reino para salvar las almas por tanto nosotros tenemos que ser amantes entre los niños de la palabra de Dios y amantes de las almas necesitadas dos cosas importantes amar tener compasión tener misericordia por las almas necesitadas y la palabra de Dios tenerla como un tesoro único de hecho ya desde los temas ya de los tres niveles que hemos tenido ya es para que sepamos ya que es la continuación del trabajo de Dios porque si pusiéramos la verdad de la atención en los temas en los tres niveles ya deberíamos de andar haciendo el trabajo casi sin ninguna preparación sin miedo sin decir o sea ya estamos sí este es el cuarto nivel y al que salió del tercer nivel al que se está y al segundo ya está el trabajo del cuarto nivel este cuarto nivel no tiene un límino es para siempre es aprender y dar aprender y dar que estamos aprendiendo las palabras de Dios en los temas utilizamos digamos ciertas cosas por ejemplo el diálogo que la familia que la dignidad conocimiento básico de como la palabra de Dios puede penetrar en los corazones pero aquí ya no vamos con eso yo vamos a ver con esas palabras de Dios directamente que nos enseñe lo que tiene que enseñar que nos abra los ojos y el corazón así como es sin dar vueltas entonces ya el cuarto nivel es común ese cuerpo el primero es bien la ántica bien bonito el segundo ya tiene piedrazos el tercer ya no hay más piedrazos que hay cortazos y todo el cuarto pues ya ya no tiene nada es vamos a lo que Dios quiere dejémonos de tonterías dejémonos andar soñando y cosas fantasiosas para allá tú eres mi profeta y te necesito y cuanta gente también es allá y ya yo este yo pienso que todos tenemos una una otra es diferente a 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 la a la lento muy lento digamos y este pero cuando empezamos los temas fue mi aprendizaje lento el tercer nivel ya no había predicado pero la predicación mía a veces que también tambaleó un poco y cuando hablábamos de los misioneros yo dije ahí ahí es yo quiero predicar pero no quiero preparar pero cuando empezamos mi hermano Raúl cuando empezamos fui en un proceso dedico mío y digo eso no es lo mío porque no estamos hablando de preparación de algún tema de el pecado que la iglesia eso no es lo mío esto en cinco temas yo estaba como que todavía dudando ahorita empezamos solamente Dios sabe cuando toco el corazón y la mente ahorita es cuando realmente me llamo y ahí me reconoce una película de esa de Jack Chan y dice ¿Puede tal? Te quedamos todo de ese karate y dice al niño pero yo quiero aprender karate yo no quiero levantar y ponlo arriba levanto los ponlo de arriba ese es su proceso ese es su proceso no entiendo el proceso que Dios no entiende y él sabe que no está teniendo la palabra y llegará a momentos que tengamos que ver algunos esquemas de como yo tengo que acercarme a esa persona que le tengo que decir de que manera le tengo que emocionar ustedes saben cómo es nuestro tío de lugar pobrecitos los mandan a la calle desarmados totalmente pero los obligan es más no es hablar de la palabra de que va pero no traen en realidad algo así tan tan impactante que a la gente le llaman la atención la gente le llaman la atención o los apierren por pena pero ellos de verdad daban pena en su comunicación y eso no nos tiene que ocurrir a nosotros nosotros tenemos que llegar con otro mensaje lo que la iglesia le llaman el el primer impacto bueno no lo voy a decir en latina así está bien el primer impacto el primer golpe que te da la Dios te ama de verdad no es una frase sobrada caída de su mano no Dios te ama de verdad y quiere que tú te con querido querido significa eso el anuncio miren bien sencillo la gente que viene por primera vez a un grupo de oración recibe de ningún paso ese querido y queremos un anuncio verdad o no ah eso es el primer anuncio pero no te puedes traer el primer anuncio todavía ese primer anuncio se tiene que durar más o menos tres meses hay que vengar a un proceso tú no puedes tratar del quinto todavía tienes que subir a tener grado segundo tercero quinto sexto segundo y no parar hasta la amanecedora y la muerte van es que vamos tratando de entrar con ellos así que a ver nos falta mucho ¿verdad? café nos salimos del quinto entonces nosotros tenemos que aprender técnicas porque el evangelio no es una cosa pero si es un producto que se tiene que vender no con vivir vender espiritualmente te tengo que convencer que lo mejor que hay en el mundo es y tú tienes que estar ahí y de qué forma lo voy a hacer si no tengo ninguna técnica ninguna enseñanza que me diga llénale a esa persona y háblame de tal manera que se quede así pero ahorita primero vamos a conocer el producto y al universo veremos cómo vamos a presentar ese mensaje ahorita solamente ¿qué hace? una persona que compra joyas cuando la va comprando dices oye esta cosa no se ve cuando no por el pero está lindo que está hermosísimo esto es valiosísimo pero cómo le dice a la persona no pues eso es una garotilla ¿verdad? oye pero es de oro sí pero tiene nada ¿por qué? porque es de oro barato barato es de diez tirates que tiene que de desecho diez tirates pero se aguanta porque no quiere gladarse hasta que dice bueno está bien que sea tan 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 y pulir lo lava lo y y y y que buen negocio todo el se vea porque el que conoce el producto sabe cómo presentarlo lo y cuando lo va a presentar a la venta no lo va a presentar de la misma forma como el control en el gobierno o lo desea y lo va a poner en un estuche de su caridad para que luzca para que luzca bien brillante si es un anillo lo va a pulir lo va a lavar bien para que luzca bonito y le va a poner de fondo algún estuche de un color llamativo que resalta el valor de ese anillo entonces la no 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 por qué así tenemos que ser nosotros conocer primero el valor que tiene el evangelio y después mostrarlo con un luz para que la gente quede deslumbrada pero esa ya son las técnicas que vamos a ver más adelante ahorita estamos conociendo lo que es el evangelio diga ¿no les gustó cómo Jeremías nos habló? sí claro ah entonces estamos entendiendo lo que es el producto ¿no? ahí estamos haciendo conociendo todo lo que después vamos a aprender las técnicas de cómo venderlo por decir algo de la gente no se vende pero el 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 no vamos a vender no vamos a vender nada tan jim por eso tenemos que preparar mucho mejor mire cualquiera puede vender un carro puede vender una silla puede vender algo pero diga cualquiera puede vender el seguro de vida no lo está mirando y el el que le compra nunca la va a ver nunca la va a ver pero el que lo está vendiendo tiene que mostrarle lo atractivo que tiene el seguro de vida como bueno pues se lo tiene que engañar imagínate tú que quiere que este esposo que engaña se meta con cualquiera con necesidad o si se quiere solamente con nadie que se meta con gusto porque no va a depender de nadie que la mantenga porque la vas a dejar la buena feria que están dando tres están dando ya porque ya no se quiere pero ya no se quiere yo 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 y una vez se me ocurrió una puntada muy buena porque yo hice una presentación muy no se puede decir bien bueno para para el señor y yo pensé que ya estaba convencido y le dice bueno déjeme pensarlo y se me ocurrió le digo si usted está en una mañana ya arriba de su carro y arranca y su esposa le está diciendo a Dios y de repente por otro profesor usted ve que un malandrín llegue y empiece a jalañar ¿qué va a hacer usted? me regreso de la paja y dice ok y usted le puso el pernazo pero no se lo protege no lo mismo usted lo tiene que comprar sin tener el dinero de su esposa porque ese es el paro que está su esposa y usted la está protegiendo y el otro son ¿bónde tiempo? usted tiene que aprender a presentar el producto tan vivo que la gente diga si lo quiere y ya ok vamos a ver gracias gracias a Dios gracias a Dios por este día por esta experiencia que pedimos que Dios veas esa Dios que necesitamos desde el corazón para poder aceptar tu voluntad y convencer a que tú necesitas llamar a la red para que tu reino no se expanda sino que siga caminando que siga floreciendo que se siga expandiendo y muchas más almas se siga salvando danos esa luz que necesitas el día que santa espiritual para que renueva nuestras almas nuestro corazón y que vamos así dedicarnos a trabajar en tu fe porque tú eres el mejor patrón el mejor padre eso es que hay en el Señor que tú no nos des que nos envíes pero pongas tus palabras en nuestros manos y en nuestro corazón gracias Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el destino danos hoy nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes traer en nuestra nación y en nuestra nación amén Dios que salve María ya eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto que tuvieron Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo los que no se han apuntado apúntense ahí por ahí en la lista y es el tema número 6 si no apuntan la hoja pónganse en la hoja que lo escriban miren quisimos nosotros hacer el pega allá en el saloncito que no teníamos señal y lo venimos aquí gracias a que el grupo de oración está allá arriba entonces va a ser un poco difícil el que lo hagamos aquí porque todo lo jueves está en el grupo de oración a menos que lo convienes a Martes y si no tendríamos que hacer allá el link es el Marte el Marte entonces ahora también hay que ver que no vaya a coincidir con el Marte el Marte sería el día 13 ¿verdad? entonces que hubiera ser el 11 Martes 11 el martes es el aniversario la 11 y adentro y antes por decisión bueno lo que debemos lanzar para la siguiente Marte ¿no? ¿será el Marte 18? ¿qué día es? Marte 18 Marte 18 si se ve el Marte 18 si pero los 15 ya se es 28 no va a tomar bueno no nos preocupemos ya tenemos que no se haga 15 días sino acomodados pero podemos estar acomodados ¿verdad? si porque aquí está bonito o sea aquí está cómodo y hay buenos señores aquí está bonito y ahí arriba no hay ¿cuándo? ¿cuándo? Martes ¿cuándo? ok martes 18 martes 18 aquí pero traigan más personas porque invitan a más yo digo que esto tiene que ser un semillero de evangelizadores grande que hagan oídos bueno ok muchísimas gracias queridos amigos apúntense que no se ha apuntado ponga su número de teléfono su teléfono y listo